Hola, bienvenidos a Confenarco Contigo TV. En este programa podrás conocer las novedades de este mes y los servicios que tenemos para ti en Confenarco Antioquia. Hoy nuestro propósito es brindarte bienestar y ofrecerte programas que contribuyan a tu cuidado y calidad de vida de ti y de tu familia. Sigámonos cuidando hoy desde casa para compartir juntos mañana. Te invito a conocer los temas destacados de este mes. ¡Bienvenidos! Seguimos llevando felicidad a nuestras regiones. En tiempos de coronavirus, muchas familias de veredas alejadas de Antioquia no cuentan con internet. Es por eso que con el apoyo de Confenarco Antioquia cada 15 días, Don José David se encarga de llevar a comunidades de los corregimientos ribereños La Ilusión y Barrio Chino de Caucasia cartas y relatos escritos a mano para intercambiar historias con otras familias. Como avioncero, tengo experiencia muchos años de trabajar en esto. Y como cartero, ahora nuevo. Las profes me pidieron el favor porque con el cuento de la pandemia estamos restringidos. Y las mamás se sienten felices cuando yo les traigo las cartas y las profes también me esperan allá en Caucasia, en el puerto, para yo llevarles la contesta de las madres. Estamos en el programa de Confenarco con las muchachas del programa y ellas nos, los de las cartas, pues nos ha parecido muy buena comunicación y que ellas nos dicen cómo está el pueblo y nosotros cómo estamos por acá con los niños. Pues nos ha parecido muy bien esa comunicación, ese escribimiento, escribir las cartas, nos ha parecido muy bien. Con proyectos como este, la caja sigue fortaleciendo su presencia regional y acompañamiento nutricional, psicológico, social, artístico y pedagógico en territorios alejados donde hay un escaso acceso a internet y a su colectividad. Retos para Gigantes es una estrategia educativa gratuita del Ministerio de Educación Nacional y adaptada por Confenarco Antioquia, la cual brinda el apoyo pedagógico y emocional a niños, niñas y adolescentes que se encuentran con una incapacidad médica superior a 30 días y por lo tanto no pueden asistir al aula de clase de forma regular. Veamos. Mi mamá vio una noticia donde la Secretaría de Educación brindaba una ayuda a los niños que tenían una enfermedad y mi mamá fue al colegio y le contó a los profesores, los profesores comenzaron a ayudarle a mi mamá y mi mamá fue a la Secretaría y le dijo que Confenarco daba la ayuda. Yo me encuentro muy feliz con esta colaboración que me está haciendo Confenarco con la niña. Me pareció una excelente profesora porque me le colaboró mucho a Manuela, tanto en estudio como moralmente. Estupenda, es una persona hermosa. Todo hace parte de este proceso, no solamente Manuela, no solamente el colegio, no solamente yo. La familia es la parte fundamental y ese es el apoyo que, o sea, creo que es una colaboración entre todos, es un equipo y una corresponsabilidad de todas las partes. Es dar agradecimiento, agradecimiento por recibirnos, hacernos parte de ellos, de su familia, porque así nos acogen. La invitación entonces es que conozcan de todo lo que tiene Confenarco para ustedes, en especial Retos para Gigantes, que es una estrategia que brinda no solamente que los estudiantes ganen el colegio, sino como un granito de alegría. Y además de que no tienen ningún costo, es un beneficio que tienen como afiliados a la caja de compensación. Entonces, bienvenidos a todos los que quieran estar con nosotros. En agosto te invito a programarte con nuestra agenda virtual. Programate durante este mes con el ciclo de conferencias El Arte y Amamantar en Tiempos de Revolución. Para esta iniciativa nos unimos con la red de Tarte. Consulta la programación y más en nuestro sitio web. Aprovecha y reserva desde ya un delicioso descanso en nuestros hoteles Confenarco con nuestra promoción Soñemos Juntos. Tenemos tarifas especiales para disfrutar en el 2021. Informen en el 444-7110. Conoce la exposición en bicicleta en nuestro sitio web. Un espacio en el que podrás conocer diferentes décadas de este medio de transporte y frases célebres para recordar lo importante de su uso en nuestra cotidianidad. Cada semana a través de nuestras redes sociales puedes conectarte con nuestras transmisiones en vivo, clases deportivas, charlas y talleres a través de nuestras redes sociales, arroba Confenarco.ant. Hasta el 14 de agosto nuestros afiliados a la caja categoría A y B podrán postularse y participar de la convocatoria y becas que tenemos para estudiantes con discapacidad. Conoce términos y condiciones en www.confenarcoantioquia.com.co Conéctate a la transmisión de los premios inclusión 2020 el próximo 27 de agosto a las 4 y media de la tarde por el canal Telemedicin y entérate de las buenas prácticas de inclusión laboral que tienen nuestras empresas antioqueñas. Y finalmente para nuestros maestros afiliados los invitamos a sacarle el máximo provecho a su cuota monetaria. Solicita ya tu crédito con nosotros y págalo sin darte cuenta usando tu subsidio. Además pensando en tu bienestar podrás pagar muy fácil las cuotas de crédito a través de la app de Bancolombia Baloto y Efecto. Hasta aquí llega nuestra emisión de hoy. Recuerda que en www.confenarcoantioquia.com.co podrás descubrir más beneficios y programas que tenemos para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos nuevamente en una próxima emisión. Recuerda, quédate en casa. ¡Hasta pronto!